Un pango del río, guerrero loco, 2022 Tiempos vividos, tiempos pasados, los malos tiempos no olvidamos Aquí en la mente lo recordamos, cuando en la calle nos embriagamos Cuando tomamos, cuando fumamos, cuando en la calle nos embriagamos Tiempos vividos, tiempos pasados, los malos tiempos no olvidamos Los buenos tiempos no olvidamos, aquí en la mente lo recordamos Cuando tomamos, cuando tomamos, cuando en la calle nos embriagamos Ando por mi barrio, siempre bien tumbado, recordando todas las cosas que a mi me han pasado Pero nunca me rajo, por todas las cosas que a mi me han pasado Soy la santa lotería, mucha gente te reía que yo no la hacía Más ganas le metía, nunca me rendí, es por eso que yo sigo aquí Representando, es nada fácil, escalón por escalón vas pisando Si no le echas ganas, te vas al carajo, es por eso que yo nunca me rajo Siempre por mi barrio me verás, así nomás, una vez más Esta rolita soy la santa, mi carnal Tiempos vividos, tiempos pasados, los malos tiempos no olvidamos Aquí en la mente lo recordamos, cuando en la calle nos embriagamos Cuando tomamos, cuando fumamos, cuando en la calle nos embriagamos Tiempos vividos, tiempos pasados, los malos tiempos no olvidamos Los buenos tiempos no olvidamos, aquí en la mente lo recordamos Cuando tomamos, cuando tomamos, cuando en la calle nos embriagamos Soy de la calle en Iga, soy de la calle en Iga Tengo unas rimas bien tumbadas que te dan pa' arriba Fumando monta rica, recordando la vida Tiempos bien chidos que te da, a veces es chida Pero depende, la vida loca, a veces te sorprende El tiempo cambia y cambia la gente Puedes ser verga, si eso está en tu mente Yo no soy nada, pero me esfuerzo por lograrlo Respeto de la raza me lo gano Un saludo pa' los compas de Zumpango Los malos tiempos, solo queda recordarlo Bye bye, le digo Ya te las hago, es aquí donde yo vivo Corre el peligro de lunes a domingo Por eso rela, siempre ando bien ping El Gisuloco Miuuto Jajaja Barrio Chino Locos Jajaja Un saludo pa' toda la banda de Zumpango Guerrero 2022 Un saludo pa' el nariz Jajaja Pa' la Harnio Jajaja